Tengo tantas bendiciones que contarte La Navidad fue blanca y elegante Con muchas bendiciones del Señor Mira, la nieve sorprende a los informantes Copos de nieve caen por todas partes Como las bendiciones del Señor Y es que Amazon me ha sugerido un par de obsequios Que podrían ser para ti Y aunque ya he recibido un montón de regalos Mi corazón sigue pensando en ti Y es que tengo una oración de mi corazón a diario Que comiences enero a mi lado Y si te tardas hoy podemos reagendarlo Y que termines enero a mi lado Mira, el sol pinta amarillo los paisajes Sus rayitos se vuelan por todas partes Como las bendiciones del Señor Y es que Amazon me ha sugerido un par de obsequios que podrían ser para ti Y aunque ya he recibido un montón de regalos Mi corazón sigue pensando en ti Y es que tengo una oración de mi corazón a diario Que comiences enero a mi lado Y si te tardas hoy podemos reagendarlo Y que termines enero a mi lado Y una semana más quédate a Reyes Magos Y en febrero te compré un regalo Y una oferta navidad Y una oferta navide que en Polaris encontramos Y viajaremos a la playa en verano Y es que tengo una oración de mi corazón a diario Y te tardas hoy es que íbamos Y si te tardas un poquito Gracias por ver el video.